Bueno, estamos compartiendo con la ciudadanía una excelente noticia para Bogotá y es que teníamos una meta en el plan de desarrollo de reducir cuatro puntos la tasa de trabajo infantil ampliado. ¿Esto qué quiere decir? El número de niños, niñas y adolescentes que trabajan en Bogotá, bien sea en ventas ambulantes, en reciclaje, en plazas de mercado, cuidando a personas mayores o cuidando a sus hermanitos en la casa. Teníamos una meta de cuatro puntos, o sea, bajar del 11% al 7%. La buena noticia es que ya logramos llegar al 6.8%. En términos reales, esto quiere decir que hemos rescatado de la posibilidad de trabajar a 39.000 niños y niñas en Bogotá, gracias a una inversión de 28.000 millones, pero además de un trabajo en equipo en toda la alcaldía mayor para garantizar que nuestros niños y niñas sean felices. Gracias.